descubre el poder del código sagrado 75139 para despejar caminos esta meditación a través del mantra de los códigos sagrados 75139 busca conectarnos con encontrar claridad en tu vida antes de comenzar la meditación del día de hoy te voy a pedir que por favor te suscribas y me regales un me gusta te invito a conectarte con esta meditación cada día hasta sentir que la paz la claridad y los caminos y los pasos a seguir en tu vida los sientes claros en tu corazón vamos a encontrar un lugar tranquilo para que te sientes cómodamente y vaya cerrando suavemente tus ojos llevando tu atención hacia la respiración inhala profundamente por tu nariz sintiendo como el aire llena tus pulmones exhala lentamente por la boca liberando cualquier tensión acumulada repite este proceso varias veces inhala por tu nariz exhala por tu boca céntrate completamente en tu respiración inhala por tu nariz exhala fuertemente por tu boca liberate y suelta dirige ahora tu atención a tu cuerpo y observa cualquier tensión o incomodidad sigue inhalando con la próxima exhalación imagina que estás liberando cualquier tensión permitiendo que tu cuerpo se relaje completamente inhala exhala tu cuerpo está relajado y libre de tensiones ahora te invito a que te imagines que estás parado al inicio de un hermoso sendero rodeado de naturaleza comienza a caminar por el sendero y mientras caminas visualiza como se despejan los obstáculos en cada paso que vas dando siente como tu camino se vuelve más claro y luminoso en el centro de tu ser mientras caminas visualiza una luz brillante y cálida siente como esta luz irradia claridad y sabiduría conéctate con esa luz interior y permítete sentir su guía sigue inhalando y exhalando mientras caminas visualiza cualquier preocupación o carga que lleves contigo con cada respiración siente como estas cargas se disuelven y se alejan dejándote libre y ligero en este momento con esta sensación vamos a activar el código sagrado 75139 a través de tres meditaciones que repetiremos hasta alcanzar un total de 45 afirmaciones al finalizar cada una diremos el código sagrado 75139 acompáñame o simplemente deja que mi voz siga estando a tu lado mientras caminas en este bosque maravilloso y continúas respirando mi camino está claro y abierto 75139 confío en la dirección de mi vida 75139 soy guiado por la sabiduría interior 75139 mi camino está claro y abierto 75139 75139 75139 confío en la dirección de mi vida 75139 soy guiado por la sabiduría interior 75139 mi camino está claro y abierto 75139 confío en la dirección de mi vida 75139 75139 75139 mi camino está claro y abierto 75139 confío en la dirección de mi vida 75139 soy guiado por la sabiduría interior 75139 75139 75139 mi camino está claro y abierto 75139 75139 confío en la dirección de mi vida 75139 75139 soy guiado por la sabiduría interior 75139 75139 mi camino está claro y abierto 75139 75139 confío en la dirección de mi vida 75139 75139 mi camino está claro y abierto 75139 mi camino está claro y abierto 75139 soy guiado por la sabiduría interior 75139 75139 mi camino está claro y abierto 75139 75139 confío en la dirección de mi vida 75139 soy guiado por la sabiduría interior 75139 75139 mi camino está claro y abierto 75139 75139 confío en la dirección de mi vida 75139 soy guiado por la sabiduría interior 75139 75139 75139 mi camino está claro y abierto 75139 75139 confío en la dirección de mi vida 75139 soy guiado por la sabiduría interior 75139 75139 mi camino está claro y abierto 75139 75139 75139 confío en la dirección de mi vida 75139 75139 soy guiado por la sabiduría interior 75139 mi camino está claro y abierto 75139 75139 confío en la dirección de mi vida 75139 75139 75139 mi camino está claro y abierto 75139 confío en la dirección de mi vida 75139 75139 confío en la dirección de mi vida 75139 75139 mi camino está claro y abierto 75139 mi camino está claro y abierto 75139 confío en la dirección de mi vida 75139 75139 soy guiado por la sabiduría interior 75139 75139 76139 76139 siga inhalando y respirando 76139 vuelve tu atención al entorno que te rodea ve regresando poco a poco a la aquí y a la ahora abriendo suavemente los ojos y llévate contigo la sensación de claridad y paz que has cultivado en esta meditación vuelve aquí cada día hasta sentir que la claridad es parte de tu vida para mí es un honor acompañarte diariamente a activar este mantra con código sagrado a través de esta meditación activa si te gustó este video por favor regálame un me gusta suscríbete activa las notificaciones y me encantaría leer tus comentarios espero que mañana nos volvamos a encontrar para seguir activando tu código sagrado gracias por permitirme estar a tu lado para mí será un honor acompañarte diariamente activa las notificaciones no 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 Gracias.